como eliminar la cuenta de google de este dispositivo xiaomi el proceso es fácil es sencillo no vamos a utilizar ninguna pc ni nada por el estilo recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar primero que todo vamos a dar el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado este proceso funciona para android 10 android 11 y android 12 el dispositivo cuenta con un pin y también cuentan con la cuenta de seguridad que vamos a hacer vamos a devolvernos lo que es a la red de wifi por ahí es donde vamos a entrar le damos aquí donde dice agregar red y ahora le damos clic aquí a esta opción y escribimos cualquier texto vamos a sostener este texto le damos aquí en enviar luego se sostenemos lo que es gmail vamos a sostenerlo con el dedo luego seleccionamos lo que es notificaciones este perdón permiso luego permiso luego archivo ver todas las apps y aquí van a salir esta siguiente opción aquí en la lupita vamos a escribir chrome escribimos chrome vamos borrar la primera la última letra borramos seleccionamos la aplicación le damos en notificaciones vamos a seleccionar en notificaciones y te sale abrir solamente le das en abrir le das ajustes adicionales le das clic a triple w y le das a este icono y te y habría te llevaría aquí a esta opción si te lleva aquí vas a escribir delete si te lleva al navegador vas a ir al navegador le das a los tres puntitos y busca ayuda y comentario bueno ahora seleccionamos la primera opción luego seleccionamos la opción 1 que dice presiones para para configurar seleccionamos lo que es ajuste le damos a abrir ahora buscamos ajustes adicionales del ajuste adicionales buscamos lo que es accesibilidad habilitamos lo que es menú de accesibilidad vamos a habilitar lo que es este menú le damos permitir le damos en listo o en entendido y nos devolvemos nuevamente a las aplicaciones ahora nos vamos a las últimas opciones vamos a desactivar lo que es los servicios de google y inhabilitamos esta opción y ahora reiniciamos el dispositivo lo reiniciamos y solamente toca esperar unos segundos hasta que el dispositivo esté reiniciado para hacer la siguiente configuración vamos a darle siguiente vamos sí o sí tenemos que llegar hasta este punto vamos a llegar hasta el siguiente punto le damos en omitir y nos saldría esta opción buscando actualizaciones un momento ahora nos devolvemos lo que es a las redes de wifi y vamos a desactivar la red de que estamos conectadas la edad la damos olvidar y luego si el dispositivo tiene alguna sin car le damos ahora al menú de accesibilidad si el dispositivo tiene alguna sin car la retiran le damos aquí en configuración le damos en habilitar nos devolvemos vamos a devolvernos ahora le damos en saltar y ya nos daría acceso al dispositivo cuando ya ustedes ya desbloqueen el dispositivo por completo tienen pueden hacer lo siguiente porque a veces si ustedes ven que tienen algunos errores lo primero que tienen que hacer e irse lo que es ajuste acerca del teléfono y pueden restablecer el dispositivo ahora ya toca esperar unos segundos y así de fácil ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente desbloqueado sin ninguna contraseña ni nada por el estilo suscríbete activa la campanita dale like compártelo y de